Hola chicos y muy buenas, hoy os traigo una información muy curiosa y se trata de cómo ordeno yo mis datos. O sea, ¿qué pasa cuando hago un trabajo? Los archivos salen de la cámara, están en las tarjetas de memoria y a dónde exactamente van, cómo los ordeno para tener la máxima seguridad posible ahora mismo, en el siglo en el que vivimos. Espero que te guste y estate atento porque mucha gente ha perdido sus fotos, sus trabajos importantes, profesionales, por un pequeño descuido. Antes de empezar con el tema realmente importante de este vídeo, te quiero decir que te tienes que quedar hasta el final porque alguien, no alguien, unos cuantos van a ganar algo. No es un sorteo, al final te lo contaré, pero unos cuantos de vosotros, probablemente tú, puedes ser el que va a ganar algo, seguro. O sea, no es sorteo, es lo has ganado ya, ¿vale? Bien, ahora, vamos a lo importante. Varios conocidos míos ya han perdido sus datos, han perdido trabajos que todavía no están acabados por algún fallo de disco duro y esto es algo muy peligroso, más que nada porque, aparte de que podemos perder nuestros trabajos antiguos, que siempre nos gusta guardarlos, tener nuestras fotos personales, pero los trabajos profesionales, digamos, que tienen aún más valor porque nos pagan, nos pagan no solo con dinero, sino con su confianza, cada cliente confía en que el trabajo va a estar bien hecho y que lo va a recibir, ¿sabes? Aunque no esté perfecto, por lo menos lo va a recibir. Pero a veces los discos duros fallan, a veces nosotros borramos cosas sin querer, a veces cometemos errores tontos. Y yo no soy un experto en seguridad, pero sí llevo tiempo trabajando en la fotografía y en el vídeo, por lo cual creo que te puedo dar unos cuantos consejos sobre cómo ordenar tus cosas o por lo menos cómo lo hago yo y tú puedes seguir el mismo ejemplo si te gusta, si no, adaptarlo a tu caso. Bien, primero, ¿qué es lo que pasa cuando yo estoy trabajando? Cuando estoy trabajando, llevo la cámara, tarjetas de memoria, siempre más de lo que necesito y un disco duro, concretamente el disco duro número uno. No están numerados, están numerados en mi cabeza, pero por eso es blanco. ¿Por qué llevo este disco duro? Porque nada más acabar con el trabajo, la misma noche, si ha sido un trabajo de todo el día o lo que sea, las fotos vienen aquí, a este disco duro. Este disco duro es de 500 gigas. El tema es que muchas veces me voy de viaje, por ejemplo, una semana, dos semanas, paso por dos, tres ciudades haciendo trabajos, una boda, un trabajo corporativo, unos vídeos corporativos, otra cosa, algún anuncio que tengo que grabar o algún videoclip o lo que sea. Entonces, es mucha información. Siempre llevo suficientes tarjetas de memoria como guardar básicamente todo lo que voy a hacer, pero la misma noche, después de hacer un trabajo, todo esto se copia en este disco duro. Son solo 500 gigas, no es mucho. Pero la otra cosa buena que tiene es que también puede cargar mi móvil, tiene una batería interna, puede funcionar. De hecho, creo que lo puedo arrancar. Acá va de arrancar el disco duro. Ahora mismo este disco duro se va a conectar a mi red de casa, lo que significa que yo lo puedo dejar en el sitio donde estoy trabajando. ¿Se escucha? Lo puedo dejar en el sitio donde estoy trabajando, por ejemplo, si es una oficina, si es una casa o lo que sea, e ir pasando las cosas sin cable. O sea, mientras se van descargando el ordenador, yo las puedo pasar aquí. Este disco duro es muy chulo. Te voy a dejar un enlace en la descripción. Lo quiero apagar. Apágate. Muere. Ya está. Bien. Todo pasa aquí. Pero, súper importante, no borro las cosas de las tarjetas de memoria a no ser que no me llegue la memoria. Entonces, sí tengo que borrar algo y borro lo menos importante o lo más antiguo o lo que sea. Algo que estoy segurísimo de que lo tengo aquí. Pero procuro no borrar nada de las tarjetas de memoria hasta que llegue a casa. ¿Por qué hasta que llegue a casa? Porque cuando llego a casa, todo lo que tengo en las tarjetas de memoria lo tengo también aquí. Y no solo las fotos, sino también muchas veces hago vídeos. También los audios de la grabadora que tengo ahora mismo aquí en el bolsillo. Que no tiene pilas, por eso está conectada a otra batería que tengo en el otro bolsillo trasero. Bien. Pues los audios también vienen aquí. Lo he hecho muchas veces. Yo cuando hablo de fotografía también hablo de vídeo. Lo que pasa es que la gente a veces no se da cuenta de que es casi lo mismo. Pero todo está aquí. Bien. Llego a casa. Lo primero que hago es pasar toda la información de este disco duro a este. Y al mismo tiempo a este. Pero estos dos no tienen la misma función. Ahora te lo explico. El primero es copia de seguridad hasta que llegue a casa. Este, que es un Seagate. Este es un Western Digital Elements. Este es la copia de seguridad más importante que tengo. Contiene, son tres teras. Y tiene todo lo importante que he hecho. Los trabajos acabados. No contiene archivos RAW. Nada de eso. Solo trabajos acabados. Luego, ¿por qué lo copia también aquí? Porque las cosas están aquí mientras estoy trabajando con ellas. O sea, si es vídeo, yo conecto el disco duro al ordenador, importo los archivos y estoy trabajando con ellos. Si es fotografía, importo las fotos a Lightroom y creo copias a, ¿cómo era? Previsualizaciones inteligentes. Entonces, Lightroom hace una copia mínima de lo que necesita de la foto para que yo pueda verla y pueda editarla sin necesitar el archivo RAW que sigue estando aquí. Entonces, yo puedo desconectar este disco duro por estar trabajando en Lightroom. Puedo editar toda una boda, que es lo que estoy en esta fase ahora mismo. Y solamente para exportar necesito conectar el disco duro para exportar los archivos. O sea, lo que hace Lightroom es aplicar estos ajustes que yo he creado en la biblioteca sobre las previsualizaciones inteligentes. Vaya palabra, previsualizaciones. Los aplica a los RAW y exporta a JPG. Bien, una vez que haya acabado con el trabajo, borro los archivos RAW de aquí y guardo el trabajo acabado aquí. Entonces, libero espacio aquí, el disco duro blanco, que es el número uno, ya está formateado y el trabajo está entregado al cliente. Pero yo guardo una copia aquí, aunque me han pagado por hacer el trabajo, acabarlo, entregarlo y olvidarme de ello. Yo guardo una copia porque no sabes cuántas veces me han dicho, hoy hemos perdido esto o algo que pasó la semana pasada. Había hecho un vídeo, digamos, comercial para una empresa y me dijeron, oye, necesitamos el vídeo que nos hiciste, pero hacer una versión de tres minutos, ¿cómo lo puedes hacer? Y también tienes que cambiar unas letras. Claro, digo, bueno, voy a ver si tengo copias de seguridad. Y resulta que lo tenía. Normalmente no tengo de esto. Normalmente tengo solo la versión acabada. Pero, de esta forma, yo me aseguro de que la probabilidad de que pierda algo es mínima. Y si pierdo algo, suele ser algo que ya no necesito. ¿De acuerdo? Esto es súper importante, chicos, porque especialmente cuando trabajamos con clientes que nos pagan dinero por hacer un trabajo, no nos la podemos jugar. Yo sé que un disco duro te puede parecer caro. 100 euros, 150, es caro. No te lo puedes comprar cada día, es verdad. Pero mucho más caro te puede salir una bola por la que te han pagado X, digamos, 1000 euros, por decir algo, y que hayas perdido todo. Aunque les devuelvas 5000 y has perdido el dinero, está claro. Aunque les devuelvas más dinero, has perdido el trabajo, has perdido tu imagen, has perdido la confianza. Y te vas a mover con muchísimo miedo la próxima vez, no vas a estar seguro de ti mismo, lo vas a pasar fatal. Entonces, invierte en seguridad, invierte en discos duros. A ver, no te digo que compres un servicio en la nube, no sé qué. Está bien, está bien, yo lo haré dentro de poco. Pero todavía, o sea, los discos duros van bajando muchísimo de precio, salen muy a cuenta. Y los puedes tener bastante bien ordenados, separados y asegurados. Es que aparte de esto, tengo otro de los grandes, antiguos, donde guardo también lo más importante, como otra copia. Y puedes pensar, tío, eres un poco flicky, ¿no? Con tantos discos duros. Sí, y tú no eres flicky hasta el momento en el que pierdas algo. Y entonces te lo pensarás dos o tres veces antes de borrar un archivo o decir, vale, estoy seguro de que no voy a perder nada. Espero que eso te haya servido, pero te lo voy a resumir antes de ir a la parte con los ganadores, con los que han ganado algo muy especial. Te lo voy a resumir. Uso tres discos duros de diferente tamaño. El primero es el más pequeño, de 500 gigas. Nada más acabar el trabajo, todo lo de las tarjetas de memoria se pasa al primer disco duro. Y la copia queda en las tarjetas. Nada más llegar a casa, todo lo del disco duro número uno va a disco duro número dos y número tres y se borra de número uno. Después de unos cuantos días sí puedo formatear las tarjetas. Trabajo con los archivos que están en el disco duro número dos. El disco duro número tres, me sale la palabra durum. Se ve que tengo hambre y me apetece un durum, ¿sabes? Pero no pasa nada. En el disco duro número tres no toco nada. En el momento en el que acabo con el trabajo, borro todos los archivos originales y guardo solo el trabajo acabado en el disco duro número tres. Espero que esto haya sido claro. Si no, déjame una preguntita en los comentarios o si conoces alguna forma más práctica de cómo hacer esto, házmelo saber. Porque me encantaría aprender de ti si tienes alguna estrategia aún mejor. Ahora, como ya sabéis, desde hace tiempo he empezado a hacer asesoría fotográfica online. O sea que quiero que una persona, a través de Skype, cobrando dinero, no es mucho dinero, es por decir algo lo que te cuesta un profesor particular de inglés. Pero se me ha ocurrido, de alguna forma, utilizar esto también para agradecer a ciertas personas. ¿A qué personas? A las personas que siempre están atentas, que siempre dejan algún comentario, que siempre me apoyan compartiendo los vídeos, que cualquier tuit que yo ponga siempre interactúan, se mueven, me saludan. Cualquier cosa que pasa se acuerdan de mí. No son muchas personas, pero he decidido regalar una hora de mi tiempo y de mi trabajo a estas personas. Se me ha ocurrido hacerlo. He decidido que es algo correcto porque estas personas me ayudan. Esas personas, aunque no lo creas, te ayudan a ti. Porque gracias probablemente a alguna de estas personas, a que ellas, a que estas personas comparten mi trabajo, probablemente has llegado tú a mis vídeos de forma directa, porque has visto algún tuit, algo en Facebook o lo que sea. O de forma indirecta, porque YouTube ve que los vídeos se comparten y los considera como mucho mejores, por lo cual suben en el buscador y te los recomienda a ti. O sea, de forma indirecta o de directa, estas personas me ayudan a mí, te ayudan a ti. Y yo creo que debería de agradecérselo de alguna forma. Por lo cual, donde tengo el móvil, tengo apuntados sus nombres. Son, ahora te diré cuántas personas. Son ocho las personas que me han llamado la atención. No te ofendas si tú eres muy activo y no me he acordado de ti. No pasa nada. No lo he hecho a propósito. Simplemente he entrado en Twitter y he visto a las personas que más han interactuado. ¿Interactuado? Sí, interactuado. Empezamos por el orden. Es totalmente aleatorio. Edwin Rivera. No sé si este es su Twitter abajo o es la misma persona. E-D-H-O-I-N. Edwin. Esas personas las considero muy importantes y también es importante que en este caso no tengo ninguna relación personal con ellos. O sea, no son amigos míos porque con muchos de mis seguidores nos convertimos en amigos, comunicamos, nos escribimos por WhatsApp, hablamos, nos vemos en persona y todo esto. Bien, pues he elegido personas que no tienen otro acceso a mí, que no me conocen, que no me pueden pedir un favor, que yo no les puedo agradecer de una forma directa por lo que han hecho por mí. Así que si eres una de estas personas, ya habré contactado contigo y si no lo he hecho, pues contacta tú conmigo, pero seguramente ya habrás recibido algún mensaje. Estaremos una hora en Skype. No te olvides que si tú también estás interesado, hecha un vistazo al enlace que está abajo en la descripción o en la web de fotoescalera.com, donde puedes ver lo que hago, todas las condiciones, todo lo que ofrezco, todo lo que hago. Y si te parece interesante, pues te puedes apuntar. Y eso es. Soy muy bueno haciendo publicidad, ¿verdad? Soy malísimo. Pero bueno, has pillado la idea, ¿no? Vale, nos vemos en el siguiente video, chicos. Espero que el consejo de cómo conseguir mayor seguridad con nuestros datos te haya servido. No te olvides, si tienes alguna mejor idea, déjamela en los comentarios. Y hasta la próxima. Chao.